Se sienten muchas mariposas en el estómago, mucha emoción y mucho orgullo. Orgullo, sobre todo orgullo por todas mis alumnas, muchísimo. Y me siento yo misma muy orgullosa del trabajo que he hecho hasta aquí. La Academia no solo es un sitio donde aprender a bailar, es un sitio donde aprendes lo que es el trabajo, el esfuerzo, la constancia. Hoy por la mañana es la sesión de las niñas pequeñitas, que ahora empezamos en 10 minutos a las 12 de la mañana. Son 60 niñas que van a bailar números de Mozart, Polkas de Strauss, va a salir también la Tristras Polka con los niños cantores del coro de Viena. Vamos a tener números muy bonitos, el canon de Pachelbel, New York, Musicago, All That Jazz, una pieza del musical de Chicago. Y eso va a pasar hoy por la mañana con 60 niñas que ya están todas entre bambalinas. Y esta noche a las 7 de la tarde, las niñas que llevan ya muchos años bailando conmigo y ya tienen cierto nivel, pero son pequeñitas. Hay niñas que tienen todavía 8 y 9 años, de 8 y 9 años hasta 24 años esta noche. Las puertas de la academia están siempre abiertas para todos. De hecho, no solo tengo alumnado de Alcañiz, viene gente de toda la comarca. Por la academia han pasado, a lo largo de estos 18 años, más de 300 personas de todas partes. Tengo ya dos alumnas que están bailando a nivel profesional y el resto que está haciendo sus carreras universitarias o que ahora las mamás tienen bebés y me los traen, pues yo creo que a esas exalumnas les ha quedado lo que es la base. Porque esto es un aprendizaje, esto es una educación, la danza es vida, es educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!